Hola, me llamo José Manuel de la Hava. Mi primer contacto con Fabiola realmente fue una entrevista telefónica y al hablar con ella derrochaba energía. Esa energía que transmitía Fabiola era muy llamativa, con lo cual la verdad que ni me lo pensé y la verdad que el tiempo me ha dado la razón. Para ella no hay problemas, hay retos y siempre intenta cumplirlos. Son personas que tienen esa actitud positiva de querer hacer cosas. Yo le diría a cualquier persona responsable de formar equipos que no lo dude, que acude a estos programas porque existen muchísimos profesionales sin descubrir. Es un orgullo, te llena como persona el poder ver que otras personas de tu equipo crecen profesional y personalmente. Todos conocemos las personas o personas que nos dieron nuestra primera oportunidad. Que más recuerdo con cariño son Bernardo y Oscar, dos grandes profesionales que me ayudaron y me siguen ayudando no solo a ser mejor profesional, sino a ser mejor persona. Gracias. 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 Gracias.